Se viene el penal, Montero lo aguanta y se viene Facundo ¡Ay! ¡Otro pendejo! ¡Otro pendejo! ¡Hey! ¿Qué hubo amigos? Espero que estén excelentes Bienvenidos, bienvenidos a una nueva reacción Bueno, como pueden ver, estamos ya sentados Aquí para disfrutar este partidazo ¿Cierto, Mopi? Claro, de los clásicos de Colombia Hay muchos que dicen, ah, pero es clásico y no sé qué Pero es un partidazo, para mi papá es clásico Yo desde el 87, los 80, que los deditos siempre han sido buenos partidos Para la muestra, un historiador Que se cayó un poquito el cali que se bajó Porque también eran otros clásicos de América Esos eran clásicos buenos Pero ahora como todo mundo bajó nivel, bajó de todo Entonces no se puede decir que ya sean los partidos buenos como anteriormente se los veía Hoy venimos a hablar de la mecha y millonarios Vengo de azulito y de rojito Toda la selección Porque hoy nuestra selección nos demostró que puede llegar a ilusionarnos Clasificó a cuartos de final Un aplauso, de verdad que sí Les dejo aquí mis redes sociales, amigos Por si quieren participar en las pollas que a veces dejo en mi Instagram Estoy haciendo unas dinámicas en las afueras del estadio cuando voy No he subido la anterior que hice porque es que no me ha quedado tiempo de editarlo Ha estado camelloso Entonces mañana, yo creo, o pasado mañana la subo Para que estén pendientes ahí Y también si se quieren suscribir, pues bienvenidos No olviden también dejar su like Que con cada like y suscripción pues nos ayudan a nosotros Para que nosotros sigamos subiendo Yo creo que en estos días ya llegamos a los 60 mil ¡Vamos! También, también amigos Perdón los hinchas de la mecha que no les he hecho reacciones o videos No he opinado de los partidos que hacen El otro día llovió en Medellín Y no jugaron rápido Y no se pudo, pero yo iba a hacer las dos reacciones En el otro lado jugaba el más grande Ustedes saben que mi papá es un chistoso Y bueno, esperemos a ver que este partido nos regale bastantes goles Como el otro día que estuvo aquí en Bogotá Que salga bueno el partido Sí, que salga bueno, que tenga buen fútbol Y que nos regale muchas risas y emociones Voy de visitante hoy Y empiezan a salir Y aquí llega la hincha de millonarios Más hermosa de un mundo Y aquí con nuestro pollito Con nuestro bebé Para los que no sabían que estamos esperando Bebé, y aquí el abuelo El abuelo El abuelo Bueno papi, ya van saliendo Mi amor, ya van saliendo Va el dios perlaza Se me interrompió ¿Pueden poner 0-0? No, 1-1 1-1 No es el papi 2-3 O como el anterior 4-3 Yo digo que también Yo creo que empatan Yo siento que Gamero salió allá A buscar un buen resultado Pero sabiendo que puede llegar a tener pérdida Y venir aquí a Bogotá A salir a buscarme No, no, que Gamero siempre haces eso Nunca vas a perder Pero pues buscas las mejores almas que tengas Pero que estés viendo Pero yo confío en mi millón Mi millón es igual Sí, confío en mi millón Yo confío en que hoy hay goles Bueno Se nos viene Se nos viene el partido Ay, el... El... ¿Cómo se llama? El Chanti a pintar el partido Uy Va, ya van Sí se fue Tiene mucha energía hoy Se viene... Sarmiento con... Ay, casi llega el primero Bien Empezó bueno el partido Sí, sí, sí ¿Por qué no la iba a sacar de ella? Uy, uy, uy Llegó Diomedes No, la carita va a ser Que le dimine Que le dimine Sí, 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 sí ¿Estás viendo Leo? Sí, allá, Leo Pero está jugando bien arriba Los millonarios, vea El boyacán ¿Por qué lo metió? Se viene el dios Elvis Uy, 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 uy Uy, qué buena la hizo Ya No, papi, el Leo No, papi, el Leo ¡Ay, ay, ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! El Leo la más que se vea con las dos piernas ¡No, ay, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡Uy! Se abrió el marcador David Beckham Ahora toca la duda por lo del bar Pero en el primer lugar está el árbitro así ¿Sí? Sí, yo lo vi con la mano arriba Pero es que Beckham David Siempre llega bien de atrás Qué bien la jugada ¿Quién la dejó pasar? El este, el Viral Qué bien hecha la jugada Pero ese que se le llevó la marca al pared Bien Ah, no, está bien habilitado No, papi, está habilitado Yo, yo Uy, ese Leo le dio muy duro Pero no, ay, no, viva No, pues tenía todo Sí, claro Se pone contenta, Michel Si hay goles, hay amores Está chequeando el gol Vamos a ver qué pasa A ver si la mecha Hasta mañana no han dicho nada Porque no fue gol ¿Qué gol? ¡Ay, ay, ay! Pero no lo mostraron para mirar Necesitamos ver No, pero es un esfuerzo Paredes No, le da la posición Con el cuerpo ya le ha ganado Pero el Viral no se la quito de ahí El gol, Elvis es el que no deja Ahí le ganó bien No le falta Y yo disfruto de los clásicos De ningún equipo Y disfruta Simplemente de ver ¡Uy, qué buen tío! ¡Ay, no! ¡Empatados! ¡Empatados! No hay nada ¡Ay, bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero Montero? ¿Pero Montero qué? Pero Montero ahí es difícil Ay, pero poquito Por poquito la hizo bien Steven Vega Pero Montero no tiene esa relación Para caer el cuerpo O sea, él se vota en el espacio No, no, no No se vota en el espacio Se vota el culo para atrás Sí, por eso Pero no se agazapa Sí, como hay que verla Lo que yo te dije Sí, es que ahí es un ser Como que son más exactos Y más ágiles Bueno, bueno Se abre el marcador Casi empata la América ¡Uy, se viene el Arwin! ¡Ay, no! ¡Uy, que quite del Arias! ¡Uy, que quite ese Arias! ¿Penal? ¿Penal? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Le quita el balón! ¡Le quita el balón! ¡Lo vi que se quedó parado! ¡Se lo pitó tarde! ¡Lo pitó después! ¡Ahí está! ¡Ahí está machacando el balón! ¿Quién va a ver? Ahí se... Ya le ha dado al balón Ahí no hay nada No, que garra Y más la pisa y la... En esto se le queda Pues debería apoyarse Ya la pitó Ya la pitó No se viene adelgando ¡Vaya, mirad! ¡Espar! Esperemos a ver El anterior tampoco era una falta de pared Oiga, ¡epa! Salió rápido el profe No hay pena ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me gustó la rapidez! ¡Sí, rápido! ¡Viene el Chanti! Pero es que la rapidez también es porque fue muy evidente Es de la cura de frente que ni se quiera tomó a los lados ¡No, ay, ay, no! ¡Qué quite! Espera, vamos a aplaudir el quite de Arias ¡Sí! ¡Uy, qué quite! ¡Qué riesgo tan... Pero es que le tocaba! ¡Uy! Pero ya estos muchachos están... ¡Ay! ¡Qué corno y está haciendo malo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Eso fue una patadota! ¡Uy! ¡Eso sí fue una patadota! ¡Eso sí estaba! ¡Tú este, hola! ¡Qué un ruto! ¡Tú este! ¡Tú este! ¡Tú este! ¡Es que no se la... ¡Se la está sacando barata! ¡Se la está sacando barata! ¡Ahora no lo entendí! ¡A ver! ¡Psh! ¡No! ¡Eso, eso es... ¡Eso es...! ¡Tú este, hola! ¡Ese es el... ¡Ese es el...! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Este es que es un ruto! ¡Hola! ¿Qué? ¡No! ¡Vaya a quitarle el balón para jugar! ¡Sí! ¡Y fue muy... ¡Y le dio durísimo! ¡Pues sí! ¡El balón está más lento! ¡Ah! ¡Uy! ¡Para qué le va a dar duro teniendo el balón ahí! ¡Y él está en el piso y no hay nadie de los otros! ¡Está en el piso! ¡Es que sobre todo eso está en el piso y están solos! ¡Mira! ¡Hay tres jugadores! ¡No piensen eso! ¡Para qué le va a dar para allá! ¡Hace tiro de esquina! ¡Y eso es lo que evita uno un tiro de esquina! ¡No! ¡No! ¡No le tiró! ¡No le tiró! ¡Exacto! ¡Él fue a botar el balón y a pegarle ahí! ¡Eduarte dice que! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Es que! ¡Fue Norma de meta y se viene otra vez Millonarios! ¡Para Leonardo! ¡Fabio Castro! ¡La marca de Cordo! ¡El árbitro dice que hay falta! ¡Es tiro de esquina! ¡Ay! ¡Pero no se enfocase mucho! ¡No! ¡No Leo! ¡Leo! 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 ¡Papá! ¡A ver! ¡Es que no vi muy bien! ¡Pero yo no vi nada de eso! ¡Ay! ¡Otro pendejo! ¡Otro pendejo! ¡Eso es! ¡Es corto! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Eso sí es roja! ¡No! ¡Como va a ser esa brutalidad! ¡Qué pena! ¡No! ¡Más pronto no tiene una cámara como en la de Nacional! ¡Poquito que se viene la mecha! ¿Se anima la mecha? No, Arias está muy crack también, todo un millonario está finito No, Larry, se van a dar pata como loco porque Larry le metió una pata ahí Vean Larry, si vean Larry, vean, le metió una pata El partido del árbitro lo dio calentado Leo, no, Leo, párase y siga, Leo Eso también hace falta, eso hace falta, ¿saben qué? No, eso es lo que hace falta, se para en sí Aquí que el árbitro está, a ver, acá se equivoca Ahí va fingiendo las faltas Que le da, y está dando, que se tira Se tira en serio ¿Qué? Mejor, mejor Uy No le confió, no confió en Larry Papi se le va a pedir a envisa al dios Vio lo que nadie veía No, no Si oiga este partido no deja ni hablar He grabado como 40 minutos de 34 Ay, Zacarias Ay, Arias Ay, no Arias Esas me encantan Esas si las aplaudo Porque es en el corazón bien puerto No la mando palabras Uy, si hay falta No, no se la van a pitar No, ya no se la pitaron Ah, no, pero si es falta Si había, pero no se la pitaron No, pero el país está el barro Claro, vea, claro Les dije que no, él dijo que no Salgaré a pita y que no hay manos del arquero montero No, Arpitos Ah, al nacional, ahora sí cobro Al nacional es que les regalan No Penalti Es que no vais a arrancarle la cabezas ¡Penalti! ¿Por qué? Eso sí. Eso era lo que estaban buscando. ¡Ay, ay, ay! Se viene el penal. Uy... No lo toca a Arias. Sí, no lo toca a Arias al final, pero... o sea, Ginás. Ya ha buscado dos penaltis para el América y el que sí fue millonario, ¿no lo pido? Está Pedro Montero y los deja callados. Ya, Ginás acaba. ¿Pero qué? Ginás está mal y el barco sí está mal. Los dos están mal. Este sí es más penal, pero también no era penal No, pero están rojas, dos millonarios allá. Y dos rojas que no han pintado a favor. El pisotón que le metieron a Leo Castro. Ni amarilla. Ni siquiera una amarilla hubo. Se viene el penal. Montero lo aguanta y se viene Facundo. ¡Oh, no! ¡Bien! 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 ¡Justicia divina! ¡Esta es justicia divina! ¡Esta es justicia divina! ¡No! ¡Qué quisiste hacer Elvis! Este partido va a durar una eternidad la reacción. Esta es la que te decía al rato. Esa. ¡Eca! ¡No! ¡Eca! ¡No! 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 Sí se la pito. Sí se la pito. Sí se la pito. No. Ya era muy descarado. Pero es que ya ha sido muy descarado. ¡Uy! ¡Le va a pegar el dios! ¡Arias, al ar! ¡Arias! ¡No, Arias! Se revuelve y se va la jam. Es real. ¡Giraldo es que hiciste! ¡Ay! ¡Giraldo! ¡Ariel! ¡Oh! El otro día le tocó hacer yoga Porque los chakras estaban elevadísimos Se acaba el primer tiempo Balance, balance general Está jugando Está un poquito recargado El árbitro contra América Vamos a ver el segundo tiempo Porque de verdad este partido está Pero picante Arranca el segundo tiempo Están hablando de dulces Porque a Vivi le prohibieron el dulce Sí, señores Ahí el de la América se estaba charlando Muy bien, estos sacaron una bandera de Colombia Pues por que llegamos a cuartos de final, ¿será? Que belice esa bandera ahí atrás No sé, nadie le va a... ¡Uy, Larry! Que sea el gusto de él ¿Qué tal una de acá de Santa Fe? ¡Una la quinta! No, jamás No, jamás No, señorita No, jamás No, jamás No, jamás Si, no, esto está ¡Ay, se lo comió! Pero ahí la cago a Arias Ahí si no va a deslargarla tanto Porque la América está atacando Y la América está atacando Entonces tiene mucha... Se la quita más fácil ¡Aca! ¡Uy, qué gonorre! Hace bien Sí, sí, sí Cambiela, cambia, cambia Sí, sí ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Se la entregó a las manos! ¡Se la entregó a las manos! ¡Se la entregó a las manos! ¡Un momento, un momento! Le ganaron de pierna, de velocidad A Leo Castro Leo Castro se quedó ahí Se desgarró Se desgarró ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la comió el pared! No, él no tiene... No, en la América no Si empatas, que el otro la caiga Por favor, no digan nada Se los pido, por favor Esperemos a que se acabe ¡Se viene Bertel, Bertel, Bertel! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede! ¡Uy, bien! No, es que se apuró Hubiera echado un poquito más patas Lo que, lo que se sigue comiendo Millonarios es tan... Era para que lo liquidaran Y no Ah, pero había fuera de lugar Exactamente ¡No! No la... Ahí se viene el Harry ¿Por qué no la envía ahí? ¡No, la Harry! ¡No la van afuera! ¿Qué? Está mamado No, pero... Bueno, sí, es verdad Sí, es verdad Eso es de cansancio ¿Cómo no la van más afuera? La última para Millonarios ¡Dásela! ¡Ay! Sí, 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 sí Hágalo ¡Pertel, no se lo vaya a comer! ¡Por favor! ¡No! No le pitaron el otro ¡No! La tuvo para liquidar a Millonarios Como 20 mil veces Como 4 veces y no No, nos roban y ellos tampoco se ayudan No, ahí ya se acabó ¡Pite! ¿Qué millonarios ganándole a la... ¡Ay! Le ganó a la mecha de visitante Y con el árbitro en contra Con el árbitro en contra Sí, mi amor Con el árbitro en contra No, digo Le ganó a Millonarios a la América aquí No, no, no ¡Qué lindo juega, niños! ¡Qué equipazo de Millonarios! ¿Para qué? O sea Gamero Antes Es mucho lo técnico No, sí, porque mira Antes Antes Muchachos No, y antes Uno, digamos, se lesionaban dos Y uno era no Ya, ahora sí, baila Ya no sacaron otra vez Mejor dicho Sin Oscar Sin Oscar Sin Oscar Cortés Sin Maca Sin Cataño Te da gusto de tener De goleadores mundiales El trabajo de Gamero Es de cracks Es de cracks Bueno, amigos Felicitaciones a Millonarios Da un paso importantísimo Una victoria importantísima Como visitante allá contra la América El sábado, obviamente Tiene que ratificar esa victoria ganando Porque el tubo duró igual Vean Maca Vean Maca ya Ya, de técnico te ves bien Maca No, eso es un capital Eso es un capital Amigos, no olviden dejar su like Y suscribirse por esa victoria Que tuvo Millonarios También a los hinchas de la Mecha Lucharon Pero la verdad Tenían pocas opciones de Claras Claras, claras de gol No tuvieron casi A nosotros también Girando la figura del partido Chao amigos Juiciosos Se me cuidan Gracias Gracias No, eso es un saludo ¡Suscríbete! ¡Gracias!